Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Fortapace.com. Vamos a hablar hoy de uno de los procesadores que maneja Fortapace.com, Paisa. Paisa es un procesador de pagos y cobros con más de 9 millones de clientes en 197 países. Registrarse es bien sencillo, simplemente sin NAP. Ahora, podemos poner el traductor para entenderlo mejor en español. Si somos persona, pues podemos abrir una cuenta personal. Si somos empresa, una cuenta business. Y, evidentemente, como personas, pues podemos hacer una cuenta personal desde el país en el que estemos. Como digo, 197 países, ni más ni menos. Y aquí nos piden unos cuantos datos y adelante. Yo ahora me voy a registrar y vais a ver las posibilidades que tiene este procesador, que son muy interesantes. ¿Vale? Trabaja con las tarjetas Visa, no trabaja con Mastercard actualmente. Y nosotros lo que podemos hacer es, desde Wallet, ¿vale? Añadir tarjetas. ¿Vale? Podemos añadir tarjetas Visa, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí tengo dos de añadidas y tengo la posibilidad de añadir cierto saldo. Como vemos aquí, puedo usar mensualmente, en este caso con la Visa, esta máximo de 800 euros y con esta 1000 dólares. ¿Vale? Y están validadas. Se pueden validar a través de, evidentemente, alguna prueba que acredite que esta Visa es nuestra. ¿Vale? Y que es lo interesante, que entonces, cuando ya tenemos Visas aquí puestas, podemos añadir fondos. Y podemos añadir fondos mediante tarjeta, mediante Bitcoin, mediante transferencia bancaria o BankWire, mediante un exchanger o mediante haciendo trading con criptomonedas. ¿Vale? Soporta 21 monedas y está en más de 190 países. En concreto, 197 según vi en las preguntas y respuestas. Esto para añadir fondos y para sacar fondos, como digo, que se hace con tarjeta Visa, pues, por ejemplo, podemos hacerlo con tarjeta, con la tarjeta, podemos pedir el retiro. También podemos pedir una transferencia bancaria o un BankWire, ¿vale? Y entonces se nos envía al banco que nosotros deseemos. ¿Vale? Hay muchas posibilidades y también en Bitcoin que cada vez hay más gente que utiliza los monederos de Bitcoin. En el Bitcoin hay que vigilar, sobre todo, temas de seguridad para que nuestros fondos no los perdamos. ¿Vale? Pues bien, como veis, es sencillo. En caso que nosotros escogiéramos retiro por tarjeta bancaria, una persona que lo ha aprobado, pues, tiene que ser una tarjeta que ya tengamos aquí validada. La primera vez que se retira con tarjeta tarda 7 días aproximadamente, esto dicho por un testimonio. Y después, como hemos visto, de 3 a 5 días laborables. ¿Vale? 3-5 días laborables. Decir también que podemos enviar fondos a otras cuentas Paisa de una forma muy sencilla. Nuestra dirección Paisa es un correo electrónico, ¿vale? Y entonces ponemos aquí la cantidad y después la moneda también. El tipo de compra que hacemos, si es una donación, etcétera, etcétera. Next y es fácil. Decir que las comisiones en Paisa en general son bastante económicas. Es un procesador que funciona muy bien. Y estos serían los pros. Y los contras es que solo están en inglés y en francés. Un procesador muy importante que no esté en español en este caso, teniendo en cuenta que mucha gente de habla hispana lo usa, pues es algo que deben mejorar. Y también como pros es muy seguro, Paisa ha mejorado mucho en la seguridad, ¿de acuerdo? Y también como pro es que está trabajando con muchos negocios y está trabajando muy bien. Y podríamos decir que va a estar en crecimiento los próximos meses y años, porque están en una línea claramente, como siempre lo han hecho, de ser un procesador muy serio y cada vez va a ser más conocido. Simplemente si consigue estar en lenguas como el español, pues indudablemente va a ganar mucho potencial. Pero también es cierto que inglés y francés ya son dos lenguas muy importantes, ¿de acuerdo? Y como veis, la interfaz es moderna, tenemos las opciones enviar fondos, pedir fondos, añadir fondos y retirar fondos. Es muy sencillo. Y aquí tenemos pues los últimos movimientos, transacciones, cuenta, hay pocas cositas. Y los balances, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, eGIFCAR, son tarjetas de regalo. Pues bien, con pocas cosas es suficiente porque la gran virtud está en tener todo lo necesario y dejar todo lo prescindible de lado. Esto es Paisa. Y hasta aquí este nuevo vídeo de Fortapais.com. Esperamos que les haya sido útil esta información. Y hasta un próximo vídeo. Saludos cordiales.